...maestros en la construcción de esta propuesta de reformas a la Ley de Educación Intercultural. Vamos a escuchar ahora la intervención de la señora Isabel Vargas Torres, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. ...asamblea nacional. Un saludo a todos los asambleístas, a todos los maestros aquí presentes y a todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión en vivo desde la Asamblea Nacional. Saludo la invitación por parte de quien representa a la Asamblea Nacional, la invitación a la representante de la Unión Nacional de Educadores, misma que viene en delegación de miles de maestros que han sufrido el acoso, la persecución, la sumisión en la década pasada. La UNE, una organización nacida de los maestros y para los maestros. Lamentablemente, por la discriminación que hemos sido víctimas, no hemos sido invitados al debate en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La Unión Nacional de Educadores expresa que el informe para primer debate elaborado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recoge algunos aspectos importantes del proyecto de reformas presentado por nuestra organización a través del asambleísta Raúl Tello. Así es el escalafón que corresponde a la categoría G, el equivalente a una remuneración de novecientos ochenta y cinco dólares. Falta un dólar para que se equipare a la escala del servidor público tres y se cumpla con la equiparación salarial, una demanda del gremio de la Unión Nacional de Educadores, puesto que así lo establece la normativa del Ministerio de Trabajo. Pedimos a los asambleístas consecuentes con sus mandantes que hoy debaten un tema tan importante como es las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, que al igual que lo está haciendo la Unión Nacional de Educadores, rechace las propuestas entregadas por Augusto Espinoza y sus acólicos, puesto que representan la regresión de derechos de los maestros como es la inestabilidad laboral, ya que esta se deja en manos del Departamento de Consejería Estudiantil, quienes vigilarán, controlarán y evaluarán permanentemente la conducta de los docentes. Se estaría institucionalizando la persecución y el escarnio a la que se sometieron a miles de docentes en la década anterior y se dejaría a un lado el objetivo principal que tiene este departamento, que es el velar por la niñez y la juventud para convertirse en los verdugos de los maestros. Se legalizan los traslados y reacuses de los docentes de una institución a otra, en donde no se tome en cuenta el consentimiento del maestro, es decir, seguirán con lo implementado por el correísmo, profesor que no se somete a la autoridad, pues cual pieza de ajedrez es trasladado, violentando así los derechos constitucionales. La figura de optimización de partidas docentes se debe eliminar, puesto que es la puerta para que al igual que lo hicieron en la década anterior, en el decreto 813, se despida a los maestros con la respectiva consecuencia que es el asignamiento de estudiantes por aula, perjudicando así el interés superior del niño e incrementando la sobreexplotación laboral. Otro artículo del informe pretende determinar como causal de destitución el desacato a una orden legítima, ni siquiera legal, de autoridades que tengan o no vinculación con la institución educativa. Es decir, que el teniente o jefe político, el concejal, el alcalde, el prefecto o dirigente comunitario, podrá emitir una orden al docente, no importa si es legal, si está, no es acatada, si esta no es acatada, este será destituido. Todas las faltas, desde leve, grave y muy grave, se impondrán mediante sumario administrativo, es decir, se irrespeta la proporcionalidad y se actuará igual que en el correísmo, en donde fueron destituidos muchos maestros sin que se respete el debido proceso y por causas diferentes se impuso la misma sanción. Es decir, la institucionalización del acoso laboral, por lo tanto, se incrementará las enfermedades relacionadas con el estrés y esto generará doble pérdida económica. Menor costo resulta la salud preventiva, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, versus el costo de la atención y medicina curativa que implica, además de esto, la no asistencia del docente a sus horas clases, lo cual rompe con el ciclo de aprendizaje y su continuidad, afectando también así la calidad de la educación y el interés superior del niño. El maestro no juega su rol adecuadamente en un entorno negativo. Queremos encontrar la fórmula del desarrollo cualitativo de la educación como países como en Finlandia, debemos buscar en la raíz del proceso del aprendizaje que es el maestro. Por lo tanto, es necesario crear un ambiente laboral adecuado. La Unión Nacional de Educadores propone que los ascensos y las reubicaciones de categorías sea de manera automática. La entrega de nombramientos definitivos para los docentes que hayan participado en los concursos de méritos y oposición que acrediten por lo menos tres años de labores con nombramientos provisionales o contratos ocasionales y que validen su condición de elegibles en cualquiera de las versiones del proceso de ingreso a la carrera educativa quiero ser maestro, para garantizar así la estabilidad y terminar con la precarización laboral en el magisterio fiscal, herencia del coreísmo, con lo cual chantajeaban a los maestros para que vayan a sus actividades proselitistas. Pues en estos días, cientos de maestros están siendo despedidos. Le entrego la lista, señora presidenta, de los maestros de Santa Elena que acaban de ser despedidos y no solamente en la provincia de Santa Elena, sino también en todas las provincias de nuestro país. Señores asambleístas, por favor respetar la intervención de la señora que está en el uso de la palabra, así como se le escuchó al representante de la red de maestros. Es necesario el derecho de capacitación, actualización, profesionalización y desarrollo gratuito para el magisterio, financiamiento, financiado total por el Estado, puesto que la obtención de títulos de cuarto nivel y de posgrado también representan una mejora para la calidad de la educación. Y de esta manera, los maestros no sean sorprendidos y obligados a pagar por desarrollo profesional a la cual nunca asistieron, cuya denuncia está presentada en la comisión de los trabajadores de la Asamblea Nacional. La profesionalización docente es imprescindible que la ley establezca que para ingresar al magisterio tenga el título en pedagogía. Y los que están en el magisterio ya ingresaron que tienen que tener un título profesional no relacionado a la educación. Tienen que obligadamente profesionalizarse, lo cual se estableció en el plan decenal del 2005 al 2015, que nunca fue evaluado. Solicitamos agregar un artículo en que se obligue al Ministerio de Educación cancelar las grosas y títulos de créditos que mantiene con el IES por la no afiliación a los educadores comunitarios. La interculturalidad es la autonomía de la educación bilingüe y responde a los preceptos constitucionales de un Estado pluricultural en la que se reconoce el derecho de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Por lo tanto, esta debe ser autónoma. Al igual que el Instituto de Evaluación, ¿por qué es necesario evaluar el sistema educativo y a todos sus integrantes desde el Estado hasta la comunidad educativa y que no recaiga sobre los hombros únicamente del maestro y de los estudiantes? El presupuesto general del Estado ya está establecido en la Constitución y el periodo anterior el correísmo utilizó cuatrocientos millones. No se cumplió el seis por ciento del PIB, pero le corresponde a esta Asamblea también fiscalizar por qué no se cumplió con este porcentaje. Está en las manos de ustedes, señores asambleístas, el futuro de la patria. Está en manos de ustedes mejorar la calidad de la educación y velar por la niñez, adolescencia y la estabilidad de más de ciento sesenta mil docentes que si se apruebe esta ley, tal cual como está el informe, la educación no saldrá de la crisis a la que les sometieron. Muchísimas gracias por su atención y entrego a la señora presidenta de la Asamblea Nacional las observaciones, las demás observaciones al informe presentado por la Comisión de Educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.